Me puse a buscar en la playa a mi perrito que sabía extraviar. Y miren lo que sucedió. ¿Tú no has visto un perrito chiquitico o no? Mi amor, no lo he visto. ¿Y cómo se te soltó? Es que ¿a dónde más iba a buscar perros? ¿Sí me entiendes? Yo vine y... lo que pasa es que yo estaba allá, ¿sí me entiendes? Yo salí un momentico porque yo leí la comida y salí a caminar con él, ¿me entiendes? Ay, amor, imagínate, y esta playa tan grande, mi amor. Sí. Dios mío, ¿dónde estará? Pero no te preocupes que ya va a aparecer tu perrito. Sí. ¿Y si miramos bien en tu apartamento? ¿A dónde? ¿En tu apartamento? No, no, es que vamos allá. ¿Qué tal? Sí, de pronto se te fue corriendo para tu apartamento. No, no. Sí, mira tú todo así, por ese fumosito tan lindo. ¿Cómo así? Así es tu perrito de lindo. No, yo no soy bonito, el perro mío sí. Ay, mi amor, sí, mamá. Pero cálmate, pero si te un momentico, no seas así. Pero no seas así tú, mi amor. No, no, cálmate. Te estoy diciendo y te estoy sugiriendo que debes estar en tu apartamento. Pero yo no soy otro perro, cálmate.